Continuamos con más información, la defensa de un implicado en el caso Respiradores pide realizar pericias que permitan establecer si existió o no las irregularizaciones denunciadas. El abogado de Giovanni Pacheco, uno de los sindicados en el caso Respiradores, asegura que pidieron pericias que permitirán establecer quién pidió comprar, quién eligió y quién adjudicó esa compra. El jurista ratificó la inocencia de su cliente, asegurando que sólo cumplió órdenes del entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, y los resultados de estas pericias permitirían establecer que su cliente no cometió acto doloso alguno, concluyó. Para ver si efectivamente lo que varios actores han afirmado, de que estos no sirven, de que los mismos tienen sobreprecio, etc. Entonces esos requerimientos van dirigidos precisamente a establecer si existe o no existe la utilización, si la utilización de estos equipos es útil para lo que se había requerido en su momento.